hola cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo algunos youtubers se van a Francia, París, Londres el día de hoy nosotros venimos al metro de la ciudad de México son las 7 de la mañana y me encuentro con Cristian y Félix estoy aquí con Félix, con Luisito y la neta es que aparte de que tenemos frío nada más volteen a ver cómo está el rollo allá digamos que estamos en metro construcción ahora vamos a dar Iván seguramente nos vamos a encontrar con muchas aventuras porque es la hora pico y vamos a ver cómo nos va vamos a enseñarles la mejor tecnología del mundo Félix como es rico con tarjeta papi ay chiquito a la clásica cediendo la tarjeta mira la idiota boletito félix supongo que tú nunca viajas en metro porque eres bien mamón hasta pagaste con tu tarjeta de crédito eso sí güey, ya aceptan visa aquí ahí estamos arribando al metro mira, espera, espera, espera mira mira pues nos encontramos en... porque nos buscamos jaja ya en el metro cállate pendejo porque te estás bañando aquí en el metro parece que uno no le da tiempo cuando sale de casa está recordando a los viejos tiempos güey está recordando cuando se la hacía tarde y pues con el agua que compré de hecho como que la gente se te queda viendo raro porque estás grabando y dicen que pedo estos pendejos son felices sí como que es raro ver un güey así ah están desde el metro que piche felicidad hola no te quería irme si era antes una foto de mis... claro que sí sí tú viajas aquí en metro, en este metro seguido hoy sí, ya vi que es lo peor que te ha tocado vivir pues los empujones de siempre, siempre se pueden hablar el slam bueno ya casi no porque ya es un poco más tarde pero siempre se arma el slam para entrar ve, no mames le estoy grabando acá un pinto muy bien, vamos a tomarnos una foto, continuamos bueno pues ya llegó la hora en donde vamos a entrar al metro aquí solamente hay unas recomendaciones que son conceptos prácticos guárdate tus cositas guárdate tus cositas bien guardadas, bien apretadas porque ni lo sientes eh cartera y celular pero si vete con la mano adentro todo el camino es entrar así no nos habíamos puesto de acuerdo y todos ya lo sabíamos ¿sabes por qué? porque aquí hay una técnica muy fácil que es de repente... y de repente ya no tienes celular ¿sabes que me había contado? o sea que darte cuenta tú estás esperando al metro entonces darte cuenta ya se van a meter todos y así como... ¡ay wey! y te metes y ¿quién de ustedes me lo robó? o sea el wey que te lo robó ya la pasó afuera si se van pasando es donde chocan te la quita otro wey se la pasa por el que va pasando otro por acá pues wey y de repente ya tu celular ya está en un microbus rápidamente llegaste a ver la película una película de aparte no fue que se trataba de eso o sea... o sea... te robaban wey pero no... ahorita no me acuerdo del pinche nombre pero yo la vi una vez en un camión este... déjame acuerdo wey ahora muchachos vamos a entrar ya llegó nuestro metro no me acordé wey no me acordé de la película pero yo te digo que... en realidad wey si vamos a pegar si había vi estaba echando un parrito ay si es cierto vamos a hacer una misión suicidiana nos vamos a salir de este... de este vagón y nos vamos a pasar hasta atrás donde van los gays pero no vamos a llegar y donde se de las historias del periódico metro justamente bajamos estamos aquí en la posición del metro Cerro de la Estrella no es esta parata y vamos a ir hasta el fondo te puedes saludar hacia otro lado adios te solicito rey ganadores para volviendo hay una teoría aquí en el metro de la ciudad de México que dice que justamente en el vagón de hasta atrás donde vamos a ir es donde se juntan bueno no se juntan pero suelen irse las personas que tienen preferencias sexuales del mismo sexo o sea homosexuales homosexuales si dilo o sea no es malo no es malo decir homosexual y según el vagón en donde te subas es la personalidad ah si? a ver por ejemplo un wey que se sube en medio el wey que se sube en medio es Godín o sea le da huevo a caminar hacia los vagones o sea aquí te subo ahí en medio la señora que nada mas tiene que ir a ver cosas al centro y regresa las señoras esos si son vagones exclusivos que son dos o tres vagones que desde la parte de hasta allá no se si se alcanza a ver después del reloj de hecho se ven como unos conos nada allá hasta el fondo hasta el fondo esa es la zona exclusiva de mujeres que son como dos vagones completos o tres que dicen yo he escuchado chavas que allá está súper mas cañón si se pone muy rudo que las mujeres son así de que se jalan se parece que no es una zona se para las mujeres se para las mujeres mira aquí nos encontramos con otro problema pero aquí viene el trabajo en equipo oigan exacto Lleva animal, no tengo a dónde agarrarme. Agárrate de nosotros, compañero. Así, ojalá. Podemos rescatar. Y eso lo hacen las parejas del último vagón. Exacto. Ya me di cuenta que no lo hacen por otra cosa más que porque no hay... A lo mejor hay un error de percepción. ¿Por qué se me han abrazado los chavos? No hay tubo, no hay tubo. No hay de dónde agarrarse. Yo soy enano, entonces no alcanzo el techo. Ahorita realmente es un horario muy amigable, ¿no? Es un horario que pensábamos que no, porque en nuestra época, a estas horas, sí te tocaba fletarte, cabrón, y aguantarte dos, tres metros para poderte subir aparentado. Sí, la verdad es que han hecho más líneas del metro y ha bajado el flujo de gente. Somos muy amigos, por eso siempre estamos agarrando. Esto suena muy a Miguel Ángel Mancera, ha hecho muchas cosas buenas. Digo, para que la gente desmienta eso, quiere decir que la epidemia de influencia que están esparciendo por todo el DF está funcionando y está eliminando gente. Exactamente, también puede ser posible. ¿Qué dicen? ¿Ya iba a morir? ¿Qué te lo racontaba, güey? Ya se iba a morir y me jalaba a mí, güey. Esto me quiere decir adiós, güey. Espérate que llega un punto después cuando hay mucha gente en el que puedes estar libremente sin agarrarte, porque la persona de al lado te detiene. Tú estás así como... Como no está ahorita esa persona, sí estoy campaneando, güey. Justamente ahorita vimos que se subió una persona aquí, en la parte de atrás. A donde va el chofer. Al que está cortando los cables, entonces ya no nos da confianza. Ahí está. Voy. Bájale. 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 Luis se quiso bajar en la estación que veníamos diciendo que es donde asaltan. Fíjate, justamente llegamos a la parte donde decíamos de Solo para Mujeres, allá, como eso. Y es que hay unos güeyes bailando ahí hasta adelante, así. En el cartón. Justamente Christian está ahí contorsionándose para poder agarrarse. Lo que pasa es que si aquí ya no tienes un apoyo de alguien, entonces es la técnica del Cristo, ¿no? La que estás utilizando. Exacto. O sea, o que venga bien lleno para que nada más hasta te duermas en la espalda del otro. Exacto. Lo más tonto que puedes hacer es traer las manos ocupadas, como en este caso Christian con su agua. Jajaja. 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 Y eso te vas para atrás, un poco a podazo. Y viene la parte nostálgica, que es cuando se empieza a vaciar el método de la ciudad. Y la CDMX. Ya empiezas a sacar el celular, ¿no? De hecho aquí en esta estación mediasarte, hacia adelante ya puedes sacar celular, hablar fuerte. Sí, puedes ir viendo. ¿Qué pasó, mamá? Sí, aterrizó. Sí, ya saqué dinero del cajero, sin ver bronca ya. Ya puedes empezar a contar así el dinero. ya nadie te ve y aquí ya puedes ir practicando los días que no te puedas agarrar de algún tubo pues irte haciendo el paradito así de piernas, de mariachi, de la cama puedes hacerle así de varias formas, puedes ir practicando muchas formas depende de como te toques, de lado, de frente, así aquí es donde ya naces, aquí es donde ya se empieza ya tienes la tranquilidad después y ya se empieza a rayar con la piedra carnal amigos, me gusta policía, es que llegamos en Garibaldi y vamos a ver si nos podemos quedar ahí viene un policía, a ver si nos va a... a ver, como que no estás grabando y a ver qué pasa y entonces digo, no sé, ya se cerraron las puertas ya pasó el policía, le valió verlo ya nos quedamos en esta parte de... pues al final aquí ya no hay nadie ahorita en estos vagones, graba señal ya puedes ver a señal y no hay nadie prácticamente pero hay gente que aplica la ñera esta es la ñera esta es la ñera y es lo que hace, que se quedan porque justamente van a los talleres y regresan por el otro lado el día de hoy no sabemos qué va a pasar, estamos adentro pero... que sigue, es la primera vez que yo me quedo ojalá avance y me arrepentí a saber esa igual sí, ya está ay, 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 ya la vamos a ver, ya la vamos a ver es la primera vez que lo voy a hacer es la primera vez que lo voy a hacer Luis Sánchez, experiencia dormido fe de más mira, puedes hacer lo que quieras sentir ven, ven, ven mira, mira, mira mira, mira órale, chiquita, su puta, malo y lo puedes hacer así ¿qué pasó, señorita? no, güey, ahí hay un señor todavía allá en el otro ¿sí? ajá y ahorita llegamos, güey, tú ¿ya llegamos? sí, entonces sí amigos, hemos llegado justamente a Garibaldi que es esta zona miren, ahí eso ahí dice vive la libertad vandalismo en el metro nunca me acabo de entrenar mi único vandalismo fue aventar agua pues bueno, amigos llegamos a nuestra estación final que fue Garibaldi cumplimos nuestro objetivo nos fuimos hasta los talleres hasta los talleres más ¿qué habíamos hecho? sí, y de hecho ya no lo vamos a realizar también en el metro por eso ya no lo van a ver porque así vamos a hacer los mitos realidad y vamos a ir a buscar hombres de esta tarde efectivamente muchísimas gracias por habernos escuchado visto ¿a dónde quieren que vayamos? que nos pongan por favor en los comentarios ¿a dónde quieren que vayamos en esta bonita ciudad de México? o sea, conocer muchas cosas hay bastante cosas pero por ejemplo no hacerlo de siempre ir a comprar por lo que ya sí, no aburra esta tenía que vivir el metro el metro tenía que verlo para la gente que es de aquí y que no es de aquí que conozca cómo es pues estar en el metro de la ciudad de México pongan en los comentarios a dónde quieren que vayamos y nosotros intentaremos claro que sí nos vemos en la próxima ¿qué tal si me dicen que Somalia? no no la rosa esta güey ya se estudió en el metro abrera arriba del metro abrera me asaltaron me asaltaron aquí arribita en el metro abrera Gracias.